Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame atrás de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte aquí Donde guardas tus secretos Los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ella Te regalo mis fuerzas Usa la escala que no tengo Te regalo las piezas Que a mi alma confía Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha dueñado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Y con puro sabor Mi alianza norteña Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha dueñado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me... ¡Aplausos! 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 El aplauso ¡Aplausos! El aplauso ¡Aplausos! 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 En Barry Ase la entrega de los novios sus papás y por ahí el poce piano incentivar para ellos con todo cariño El aplauso nuevamente para los novios que se escuchen bien fuerte ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.